En el día de hoy, 12 de septiembre, lo que es provincia de Buenos Aires y Capital Federal, las farmacias no vamos a atender con descuento a los afiliados del PAMI. Esta medida que surge de un plenario realizado en el día de ayer, donde estaban presentes todas las entidades farmacéuticas, también se va a extender a lo largo del resto de las provincias, día por día, hasta completar la totalidad. De esta reunión surgió un documento en el cual los farmacéuticos reclamamos otras cuestiones, como es la baja de la bonificación. Es decir, los farmacéuticos aportamos más del 50% de nuestro honorario para sostener esta prestación. Y la verdad que hoy la farmacia está en crisis, no lo puede sostener, pero también cabe aclarar que con anterioridad hemos hecho muchos reclamos y queremos estar presentes en la mesa de discusión cuando este convenio se renueva, como pasó hace 15 días, y la verdad es que los farmacéuticos no fuimos convocados. PAMI contrajo una deuda importante, ¿no es cierto?, con el sector. ¿Cómo está eso? Lo que es la parte del efectivo nos adeudan desde el mes de mayo. Entonces hoy, hablando de 12 de septiembre, la verdad es que excede, digamos, la voluntad de las farmacias y el afiliado de PAMI, este que lo hemos venido conversando durante esta semana, entiende claramente que no es contra él. ¿Cómo hacen en ese caso los jubilados y pensionados? Supongo que debe generar angustia ustedes tener que brindar esa información y ellos irse sin ese tipo de bonificación, que en muchos casos es hasta el 100% la cobertura de un medicamento. Exactamente, la mayoría en realidad tiene esta cobertura, por lo tanto también han sido previsores en algún sentido. Muchos vinieron ayer, antes de ayer, y la verdad es que lo pueden hacer en la medida en que así, digamos, lo requieran en el día de mañana.